La libertad de los amigas de Guapaco, mi primito, se llama el Movidito. La libertad de los amigas de Guapaco, mi primito, se llama el Movidito. La libertad de los amigas de Guapaco, mi primito, se llama el Movidito. La libertad de los amigas de Guapaco, mi primito, se llama el Movidito. La libertad de los amigas de Guapaco, mi primito, se llama el Movidito. La libertad de los amigas de Guapaco, mi primito, se llama el Movidito. La libertad de los amigas de Guapaco, mi primito, se llama el Movidito. Gracias por ver el video.